Mini Ultra Grabador Portátil SD El Mini Ultra Grabador Portable SD es un dispositivo portable que permite realizar grabaciones de audio ambiental de gran caridad y en forma completamente encubierta. Ideal para realizar operaciones de monitoreo en oficinas, salas de reunión y habitaciones de toda especie. Posee oculto en su interior un micrófono de alta sensibilidad que le permite captar cualquier sonido o conversación ambiental y grabarla en su mini grabador integrado. Cuenta con una batería de litio de 950 mA, por lo que grabará hasta que se alcance el límite de memoria. El tiempo de grabación podrá ser de hasta 1.800 horas. Pequeño y portable, versátil, permite realizar grabaciones de audio ambiental de gran calidad y en forma completamente encubierta. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. Gracias. Gracias.